Fueron capturadas 24 personas durante el fin de semana, se recuperaron celulares hurtados y se logró el decomiso de dos armas de fuego ilegales. En la novena fase de plan choque, el que la hace la paga construyendo seguridad, la Policía Metropolitana de Pereira, durante el fin de semana, desde el día viernes a las 18 horas, se realizaron 24 capturas, de las cuales 18 de ellas fueron en flagrancia, 6 por orden judicial. De la misma forma, se realizó la incautación de dos armas de fuego, la incautación y recuperación de 10 celulares, la incautación de más de 1.400 gramos de estupefacientes y la realización de 98 comparendos. Se atendieron 313 llamados de riña, de la misma forma 5.152 llamadas por diferentes motivos. El comandante de la Policía Metropolitana de Pereira hace un llamado a la tolerancia ante el preocupante número de llamadas que ingresan a la línea 123 de la Policía por riñas. Invitamos a la ciudadanía del área metropolitana de Pereira a la tolerancia, a la tranquilidad, a saber festejar, a saber celebrar y a saber tomarse un trago. No todo puede terminar en discusiones, en riñas y en lesiones, ya que esto afecta la tranquilidad y la seguridad ciudadana.